La serie del Caribe 2009, la primera conquista caribeña para los tigres de Aragua, ese evento que llenó de entusiasmo a la mejor afición del país, a la más fiel, a la más alegre, la afición de los tigres de Aragua, sí señor, con entrevistas exclusivas, con imágenes tremendas de la serie Mexicali 2009. ¿Lo compartimos con ustedes? Sí señor, algo especial en nuestra primera entrega de Tras la Huella 2010-2011. Aquí está, la serie del Caribe 2009. La serie a celebrarse por primera vez en Mexicali, en el estado de Baja California. El primer rival, nada más y nada menos que República Dominicana. Brad Knox, que había dominado a los tigres en Venezuela vistiendo la camisa de los leones del Caracas, se convirtió en aliado aragüeño y lanzó poco más de seis innings sin hits ni carreras. Luis Massa fue el caballete ofensivo de 5-4 con dos impulsadas, incluyendo la ganadora, Alex Delgado de 4-2 y Ramón Castro con hit, impulsada y anotada. Budi Bailey le quitó la bola a Brad Knox cuando estaba tirando no hit no run y así encender la polémica en la serie del Caribe. Y para no quedarnos con esa, Dominicana empataba el juego con Honrón de Beliar ante Joan Pino, el hombre que entró en sustitución de Brad Knox. Sin embargo, los tigres mostrarían otra vez su inagotable capacidad de regresar. Y con hit de Luis Massa, llegó la tercera de los tigres para llevarse su primer triunfo en Mexicali. 3-2, ganó Ronald Belisario, salvó Francisco Butó. En el Estadio Casas Geo, en la serie del Caribe Mexicali 2009. Y tenemos a uno de los refuerzos, uno de los hombres importantes para el bullpen de nuestro equipo, Orber Moreno, en su segunda incursión con los tigres en series del Caribe. Orber, bienvenido. Bueno, gracias, gracias por la oportunidad. Y bueno, pues contento de estar aquí reforzando el equipo de los tigres de Aragua. Ahora somos Venezuela y, pues bueno, para mí es una bendición que sea la segunda vez que estoy aquí con el equipo. El máximo evento del béisbol latino presentó como plato fuerte el día 3 de febrero el encuentro entre Aragua por Venezuela y Mazatlán por México. Muchos coinciden en que ese día los tigres consiguieron la ruta definitiva para titularse en el Caribe. Este honrón de Héctor Jiménez dejaba en el terreno a los anfitriones. Una carrera por cero, luego de batallar durante 11 innings, dándole punto final a uno de los partidos más emocionantes en la historia de la serie del Caribe. Mi primera serie del Caribe, estoy tratando de disfrutarla lo mejor. A pesar de que no me he podido conectar mi primer hit, todavía me mantuve positivo y yo creo que los muchachos siempre confiaron en mí, confiamos en todo. Y gracias a Dios las cosas salieron bien. Hola amigos, un saludo de Enrique Rojas de ESPN a todos los fanáticos venezolanos, especialmente a los seguidores del popular equipo Tigres de Aragua, aquí en su programa, Tras la Huella. Horacio Estrada se encargó de mantener invictos a los tigres. Su gran actuación, apoyada por la ofensiva de Alex Delgado y Ramón Castro, con cuatro remolques entre los dos, le dio a Venezuela la victoria sobre Puerto Rico, 5 a 2. El bullpen volvió a marcar diferencia con Andrew Lorraine, Eric Arteaga, Ronald Belisario y Francisco Butó. Mira, muchas gracias por la oportunidad que me brinde aquí desde México. Muy contento con la gran labor que hice contra Puerto Rico. Un equipo que vino también con muchas ganas de ganar. Bueno, las cosas nos salieron positivas a nosotros, especialmente a mi persona. En el cuarto juego de la serie del Caribe, Aragua con carrusel de lanzadores ante República Dominicana. Cuatro hits en el tercero, de Castro, Medina, Melián y Langein, le dieron la vuelta al marcador y los tigres tomaban el control del juego. El carrusel hizo el trabajo. Osvaldo Sosa, ganador, Andrew Lorraine, Iván Blanco, Víctor Moreno y el salvador Francisco Butó preservaron la pizarra y los tigres vencían por segunda vez a Dominicana, 3 a 2, y se ponían muy cerca de la corona. Hola, soy Jackson Melián y están viendo Tras la Huella en la serie del Caribe. Tenemos el compromiso con el país y de verdad vamos a dejar el nombre muy alto. Hasta ahora lo hemos hecho y después del juego de hoy espero que celebren igual que nosotros este triunfo. Los tigres vencieron 5 por 3 a los venados de Mazatlán y le dieron a Venezuela su séptimo título del Caribe y el primero para la franquicia aragüeña. En un estadio casas geo que lució un lleno de más de 20.000 fanáticos, los tigres liquidaron a los anfitriones con Orber Moreno llevándose el crédito con pelota de un hit en dos entradas y Francisco Butó implantando marca de salvados en series del Caribe, además de confirmarse como el más valioso. Raúl Chávez y Rodney Medina trajeron las primeras anotaciones. El séptimo fue para sentenciar. Doblete de Luis Maza. Sacrificio de Jiménez. Boleto para Jackson Melián. Langein trae a Maza. Ramos recibe boleto. Y allí apareció Luis Jugueto con hit impulsor. Y todavía quedaba más, con Raúl Chávez disparando sencillo productor para la quinta carrera de los felinos. Cifra suficiente para hacer estallar el júbilo como nunca antes en la historia deportiva del estado Aragua. Los tigres hicieron realidad el sueño. La dinastía traspasó nuestras fronteras y se impulsó también en el Caribe. Bueno, mira, yo creo que era algo que se le merece el equipo de los Tigres de Aragua. Sí, gracias a Dios, todo salió bien, de verdad, que era lo que yo más quería, tratar de hacer las cosas bien para poder llevar ese título a esa gente de Maracay que se lo merecía, de verdad que se lo merecía más que todo. Yo creo que este año Tigres de Aragua será campeón, yo. Para el estadio me voy, a ver lo que tiene que ser el campeón, el que comparte a sus fanaticadas, ese es Tigres de Aragua. Para el estadio me voy, a ver lo que tiene que ser el campeón, el que comparte a sus fanaticadas, ese es Tigres de Aragua. No quiero llantos ni lamentaciones, somos peorneros matando leones, y que me pasen un par de raciones, la especialidad de la casa, el que tiene que ser el campeón, el que comparte a sus fanaticadas, ese es Tigres de Aragua, para el estadio me voy, a ver lo que tiene que ser el campeón, el que comparte a sus fanaticadas, ese es Tigres de Aragua. Cuide lo que quiere que yo... ¡Suscríbete al canal!